Buena parte de la población de la región brunca sintió el fuerte movimiento que se presentó a las 7.44 minutos de la noche de lunes y que tuvo una magnitud de 5.7 grados y localizado a 17 kilómetros al suroeste de Manuel Antonio en el Pacífico Central. Durante este martes 21 de marzo se reportaron réplicas del evento principal. Luego del sismo del lunes 20 de marzo a las 7.44 de la noche han ocurrido poco más de 50 réplicas registradas en la estación más cercana y de las cuales alrededor de 20 hemos podido localizar. Todas estas réplicas se encuentran con magnitudes entre 1.5 y 3.5. Son parte del proceso de sustitución de la placa del coco bajo la placa de Panamá. Los expertos llaman a la calma y definen la situación como normal y hasta podría existir otro movimiento similar en esa misma zona. Y responden a un comportamiento completamente normal del Pacífico Central, una región caracterizada por presentar eventos de magnitud moderada varios por década y que tienden en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, a presentarse en forma de dupletas. Esto significa que hay un evento de magnitud moderada entre 5.5 y 6.5 y luego se da otro sismo en el mismo lugar con magnitud similar. Entonces no sería de extrañar, no sería nada extraordinario si ocurriera otro evento de magnitud similar al del lunes 20 a las 7.44 de la noche. La Comisión Nacional de Emergencias descartó afectaciones por el sismo de 5.7 grados.